Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Marucci, ¿qué te parece estar juntas de nuevo en esta temporada de A Buen Tiempo? Y yo no sé, yo estaba sintiendo un calientico aquí, pero tú no me dijiste que eso estaba caliente. Mira, tú y tu problema, eso tú tienes que tener precaución en la cocina, no se te olvide. Yo sentía un calorcito por aquí y no sabía lo que era. No hace calor, no hace calor. Pues déjame echarme por acá. Oye, Marucci, la cuarta temporada. La cuarta temporada, qué rico. Estar de nuevo con tanta gente que no quiere a nosotros. Porque mira, yo no me explico, yo no me explico. Uno no se puede mover, no puedo salir a ningún sitio donde no me pregunten por mal, donde todo el mundo esté feliz con este programa tan, que lo hacemos con mucho cariño. Pero no sabíamos que lo aceptan con más amor. Con más cariño del que yo creo casi, del que nosotros damos. Es que, es que... No, mira, por donde quiera que uno va, señora, en el supermercado. Nosotros hemos ayudado a gente en el supermercado. Claro, hasta seleccionar lo que quieren, nos hacen preguntas. Y para nosotros es un placer. Así que sigan, sigan haciéndolo. Que a todo el mundo yo les voy, les doy su buen beso, porque a todas las Hortensias se dicen, ay, pero Hortensia es tan seria. No, 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 ellos no dicen eso. Ellos lo que dicen es que yo sé cocinar y que tú... Que yo qué, que soy asistente, pero que me dicen que me suelta el tiro. Pero mucha gente dice también, que no es tanto lo que cocinamos, sino como nos llevamos. Mira, Hortensia dice una señora... Dice que hay química entre nosotros. No, dice una señora, dice que, pero ven a decirte una cosa. Tú estás ahí, tú sabes para qué que tú estás ahí. Es para que va a aprender. Oye, Mayra... Entonces, ¿qué es lo que es? Ya, no hables más. Mira, tenemos que decir qué vamos a hacer hoy. Hay unas berenjenas. Una cacerola de berenjenas. Esa receta me la dio mi dulce, Garrido, y eso, con todo lo que sale de ella, es bueno. Hortensia, óyeme una cosa. Y cuando las berenjenas están baratas, señores, ese es el alimento. Volvemos ahora con la receta. Mayra, aquí estamos rodeados de vegetales, de bellos, de colores, y vamos a hacer nuestra receta. ¿Por qué tú no nos das los ingredientes? De nuestra cacerola de berenjenas. Exactamente. Pues, apunten que ahora le digo. Bueno, para nuestra cacerola de berenjenas necesitamos media taza de queso parmesano ralladito. Una cebolla grande, picada, pequeña. En pequeñitos, ¿eh? Pero, a pedacito pequeño. Necesitamos dos dientes de ajo. Pero, Mayra, si tú comenzaste al revés. No te aportes. Porque el principal ingrediente es la berenjena. Señores, pero ven acá, después yo le digo la berenjena. Mira, dos dientes de ajo majaditos. Media taza de hojas de albahaca picaditas. Todo va picado hasta ahora, ¿eh? Sí. Entonces, por eso yo estoy diciendo eso aparte. Ok. Entonces, una cucharadita, cucharadita, perdón, de orégano seco. Tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y ahora, lo principal, viene la berenjena. Usted va a tener en sus manos tres libras de berenjenas hervidas con sal y partidas en cuadritos pequeños. Dos ajíes de lo cubanela. Sí. Dos ajíes cubanela picaditos pequeños. Media taza de queso mozarela rallados. Todo esto, la mayoría son picaditos y la berenjena la va a tener hervida. Entonces, el agua la tenemos ya caliente para que comience a hervir. Que eso fue lo que me calentó la mano ahorita. Ajá. Pero, saca tu tablita, mi amor. Saca tu tablita. Señora, esto nos cambia en la vida. En la vida. En la vida. Quieres, la berenjena grande o la berenjena chiquita. ¡Tarararán! Ay, men, bueno, tú me vas a decir primero cómo es que va. Bueno, primero hay que pelarla. Dime. Vamos a pelar. Vamos a pelar berenjenas. Ay, tan bonita. No se puede poner con cáscara. No dicen ni que la cáscara es lo que tiene toda la... Sí, pero yo creo que la vamos a cortar. ¿Como a una? Ok. La vamos a pelar. Entonces. Entonces, yo voy a coger mi cuchillito. Vamos a empezar. Mira, Maruchi. Uno le hace así. Mira, le quita la cabecita. Trac. Entonces, uno va pelando su berenjena. No le lleve demasiado. Solamente la cáscarita. ¿Eso amarga? No. Lo que la berenjena... La berenjena hay gente que la pone en agua de sal. Ay, sí. Eso yo lo digo. Para quitarle la mancha. Pero esto no es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que tú llamas la mancha? O sea, que ella se va oxidando. Se pone negra. Se va poniendo negra, pero no importa. O sea, esto está bien así. Sí, entonces, Maruchi, tú dijiste que hay un problema muy grande ahora. Dime cuál. Que es con una enfermedad. Ay, de las bacterias, de los virus, bacterias, virus, señores. No, pero el mosquito ese que produce el dengue también produce el zika, la chikungunya. Ese mosquito es tremendo. Sí, pero déjame decirte una cosa. Que lo único que nosotros podemos hacer es prevenir. Quitar los criaderos. Quitar los criaderos. Ahora están regalando cloro y enseñándole a la gente a la manipulación de su agua. Porque normalmente aquí tenemos agua en tanque. Porque como tiene falta, porque hay falta de agua en la ciudad. Entonces la gente se acostumbra a recogerla y guardarla porque la necesitan. Entonces lo que hacen es, lo que hay que hacer es, con el cloro, se le pasa cloro a la tapa de su tanque y se le pasa cloro también al borde. Sí, cuatro dedos. Al borde del tanque y también se le puede echar unas goticas de agua, de cloro, perdón, al agua. Y taparlo. Y así se evita, se evita, y sí, se tapa y recuérdense que tiene cloro. Ahora. Y así se evita que crezcan los mosquitos. En los criaderos. También otro sitio donde se crían es en los floreros, Mayra, de las flores. Ay, tú sabes que hay una, hay una, como una bromelia. Ustedes saben esa matica durita. Sí. Que tiene una flor roja. A veces flore, florece, a otras veces ni florece la condenada. Y además de eso, también el problema. Pero porque acumula en sus hojas, acumula agua. En el centro. En el centro. Y entonces ahí, quita la mata de bromelia. Miren lo que yo le tengo aquí. Bueno, pues toma otra. Ay, ay. Porque yo llevo dos y tú llevas una. Bueno, pero tú me dices la más grande a mí. Sí. Y también, parte de la vida diaria de una hortensia, y de mantener su casa limpia, es también la cocina. La cocina es un sitio donde se acumulan muchos gérmenes. Bueno. La comida, después de, aunque esté cocinada, acumula mucho. Y cuando tú, muchos gérmenes, cuando tú lo lavas en un fregadero. Habla y pela. Mira, ay, se me olvidaba, perdón. Mira, se acumulan muchos gérmenes en los fregaderos. Sí. Entonces hay que lavarlo, señores, todos los días. Y si usted no está lavando en fregaderos, sino en una cubeta o algo. Yo digo que la cocina debe ser un laboratorio. Hasta en una cubeta tú la tienes que lavar todos los días. Y ponerle un poquito de agua tibia con limón. Mira, Maruchi. Y si tiene sumidero, póngale un chorrito de vinagre blanco al sumidero. Sí, el cloro y el vinagre blanco hacen casi lo mismo. Para todo el vinagre blanco es bueno. Mira, mira, Maruchi. El próximo paso que tenemos que hacer con la berenjena es cortarla así en ruedas. Pero qué bonito color tiene la berenjena. Y después la hacemos así como unas tiras y luego volvemos y cortamos en cuadritos. Mira, ¿te fijas? Eso es lo que tú vas a hacer con la tuya también. No me digan... No me digan... No me digan... Maru. Estoy viendo. Maru. Dime, mi vida, querida. ¿Cómo están tus nietos? Mi gente también, gracias a Dios. Aquí enseñándole también a mantener su casa limpia. Bueno, pero yo creo que hemos enseñado bien. ¿Tú sabes dónde...? Es más, yo creo que estos muchachos de nosotros, yo ahora, yo no sé lo que pasa en todas las casas, pero salieron o se aprendieron lo que uno le fue enseñando. O sea, es importante la familia. Es importante lo que uno le enseña a sus hijos. No se descuiden, no se descuiden, señores. Enséñenle. No que los pongan a trabajar para maltratarlos ni para abusar del trabajo, pero siempre todo, todo debe ser una enseñanza. Córtame ahí esa. Enséñame esa, ve. ¿El qué? ¿Cómo es que se hace eso? Mira, Maruchi, mira. Ah, tú me la pusiste aquí para ir ganando cosas. Mira, tú vas cortando, mira, lonjas. Ok. Y todas del mismo ancho, Mayra. Ok. ¿Tú ves? Entonces, después que tú tienes cortadas así, entonces tú la armas otra vez, tu berenjena, ¿verdad? Tú la armas y vuelves a hacer la corta de esa manera, agarrándola. Ajá. Te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Tú ves? Muy, pero bonita que le está quedando. Sí. Y entonces después, eso así forma los cuadritos. Ok. Mira, esos son los cuadritos. Sí, pero ¿tú crees que tú te salvas bien? Toma de esa. Toma tu berenjena. Tú te crees que yo soy boda. Mira, además de eso, tú me das un cuchillo muy, 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 muy cortico. ¿Coge el que tú quieres? Me voy. No, este no, este me fue el que me cortó el dedo. ¿Que tú tienes un dedo menos? No, pero me hizo el trago. Ay, esto está muy bien, quedando muy bien. Y el agua está, está en medium. Vamos a ponerla ya un poquito más caliente. Y casi, casi estamos. Tres libras de berenjena. Tres libras de berenjena hemos pelado. ¿Cómo cuántas fue? Como, ¿qué? Como cinco berenjenas, cuatro berenjenas. No, tú tienes dos ahí y como cinco berenjenas. Pero no importa, porque es según el tamaño que tenga. No, es linda, es para quedar un lindo. Yo las peso, yo peso mis tres libras. Si usted no tiene peso en su casa, cuando usted la compre en el supermercado, hay unos pesos ahí, usted va, pesa su berenjena y ya se la lleva con eso resuelto. Y además hay gente que tiene el peso en la mano, que nada más hace así, uy, eso tiene tres libras. ¿Por dónde tú vas? Voy a tener que ayudarte. Pero, mira, yo de verdad no encendí bien mi abel. No, yo no voy a ser boba, yo voy a cortarla por la mitad, toma. Y tú tienes, y yo hago media, para que después no digas que la tuya era más grande. La tuya fueron dos chiquitas. Que después no digas, eso fue así. Sí. Ok. Entonces, Mayra, lo que terminamos de pelar nuestra berenjena, vámonos a una pausa. Y volvemos con más berenjena. Gracias. Gracias. Gracias.